Aquí seguiré, aquí seguiré esperando, ¿verdad, viejito? ¿Verdad que aquí vamos a esperar? Y yo, yo como una leona en acecho esperando a su presa. Y tú, Raquel, tú, tú eres mi presa y no te vas a escapar, ¿no? Despídete de este miedo, ¿no? Despídete. Despídete porque te voy a matar ahora mismo. Te voy a matar, te voy a matar. Hasta que llegaron tus maldades. Hasta que llegó tu odio, tu mentira. Tu deseo de hacer olvidarme a Bernardo. Hasta aquí llegaron todos tus engayos. Espera, Daniela, yo, yo, yo no soy Raquel. ¿Ah, no? No. ¡Ah! Entonces, tú eres el bonito, feroz, malo, de caperucita. No, no, yo soy Childa. Childa. Yo sé que nos confundes por nuestro inmenso parecido, Daniela. Pero lamento defraudarte. Yo soy Childa y no Raquel. ¡Mentira, mentira, 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 mentira! ¡Mentira! Tú me querés confundir. Tú quieres volverme loca. No, 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 yo, yo te juro que no. Yo soy Childa, Childa. Yo soy Childa. No quiero engañarme. No quiero engañarme porque... Yo sé muy bien quién eres tú. Yo no sé. No podrás. ¡Alto! ¡Alto, Raquel! ¡No te escaparás! ¡Te aseguro que no te escaparás! ¡Prende el condenado, prende! ¡La porquería de carro no sirve! ¡Que prenda! ¡Prende! ¡Prende! ¡Que prendas! ¡Vamos, Carlos, prende! ¡No! ¡No crea que no vas a escapar! ¡No, no, no! ¡No te me acerques, no te demonios! ¡No te me acerques! ¡Braquel! ¡Braquel! ¡Dominuto, está con todo! ¡Está con todo! ¡Por favor, Daniela, te lo suplico! ¡Por favor, te lo suplico! ¡Te voy a matar! ¡No, Daniela! ¡No! ¡No, Daniela! ¡No, Daniela! ¡Ya te tengo! ¡Ya estoy tú! ¡No, Daniela, tengo! ¡No, Daniela, no! ¡Por favor, Daniela, no! Te llevó a tu hora final, Raquel. ¡No, no, no! Muere, 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 muere. Me maté, me maté, Raquel. Quieta, señora, suéltese, coquillo. Suéltelo. Suéltelo, suéltelo. Suéltelo, suéltelo. Suéltelo, suéltelo. Suéltelo, suéltelo. Ya estás vengado, Bernardo. Agárrala bien. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Bernardo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Mataron a la señora Gilda. La mataron.